Los reclamos de seguro debido al clima extremo le han costado a la economía miles de millones de dólares. No deje que el Congreso bloquee la creación de límites a la contaminación que produce cambios climáticos. 13 de los años más calurosos registrados han ocurrido en los últimos 15 años. No deje que el Congreso bloquee la creación de límites a la contaminación que produce cambios climáticos.